Pronto había una nueva caja roja sobre la plataforma de Percy. Será el paquete más hermoso que haya recibido la mamá de Sir Topham Hutt. Debo apresurarme. Todos están esperando. ¡Gracias, Víctor! Y Percy salió orgullosamente de los talleres. Sir Topham Hutt y su madre esperaban en la estación de Knapford. Sir Topham Hutt estaba molesto. Entonces llegó Percy. El nuevo paquete rojo se veía maravilloso. Todo el mundo aplaudió. ¡Feliz cumpleaños, señora! Aquí está su paquete especial de cumpleaños. La madre de Sir Topham Hutt se asombró. E incluso Sir Topham Hutt sonrió. Los trabajadores empezaron a abrir la caja. Todo el mundo quería saber cuál era el regalo. La madre de Sir Topham Hutt estaba muy emocionada. Todos se quedaron sin habla. Era un hermoso retrato de la madre de Sir Topham Hutt. ¡Oh, gracias, Bertram! ¡Qué maravillosa sorpresa! ¡Estoy muy contenta! Este es el mejor paquete especial que haya visto, Percy. Percy sonrió desde el parachoques a la caldera. Se sentía la locomotora más feliz de todas. Dos, cuatro, seis y ocho son dispuestos en la estación. Rojo, verde, café y azul siempre puedes verlos tú. Cada quien su parque hará en Timo o en cualquier lugar. Junto a sus amigos ya, Tomás siempre va. Tomás. Simpático en verdad. James. Grande es su vanidad. Percy. Trae el correo puntual. Gordon. Velos como él no hay. Emily. Trabajadora y leal. Henry. Que sopla y pita igual. Edward. Es servicial y fiel. Toby. Cuadrado es solo él. Dos, cuatro, seis y ocho son dispuestos en la estación. Rojo, verde, café y azul siempre puedes verlos tú. Cada quien su parque hará en Timo o en cualquier lugar. Junto a sus amigos ya, Tomás siempre va. Un, dos, cuatro, seis y ocho son dispuestos en la estación. Rojo, verde, café y azul siempre puedes verlos tú. Cada quien su parque hará en Timo o en cualquier lugar. Junto a sus amigos ya, Tomás siempre va. ¡Vamos!